Y díganme amigos, ¿quién no ha sentido que la conciencia le hiere? ¿Quién no ha amado a dos mujeres? Y ver como el corazón se le parten dos. Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora viene por mí. Y la vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran. Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres en un camino? Dímelo Dios, ¿qué hago si las quiero con toda el alma? Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido.